Me llamo Iván Arizpe, más conocido como Flesh y actualmente me dedico a crear contenido tanto en Twitch y en YouTube del juego Call of Duty. Empecé a dedicarme a crear contenido sobre todo al principio, cuando jugaba con los colegas, básicamente, para compartir las mejores partidas, las mejores jugadas y después ya un poco más en el ámbito profesional de Call of Duty, cuando me metía a jugar profesionalmente, pues sobre todo pues hacía streamings y empecé también a subir vídeos, pero no tan continuo como ahora, que sí que es más profesional y lo hago más todos los días y hasta pues hasta hoy. Mi primer streaming fue en el qualifier de Call of Duty Black Ops 2, de cara a poder clasificarnos al mundial de Call of Duty y pues ahí no tenía ni un buen ordenador, ni buena calidad de sonido, ni gráfica, pero bueno ahí empezó todo y poco a poco pues ahí empezamos a hacer streaming con mucha más gente, aparte de yo, en el ámbito competitivo y ahí fue mi primer streaming. Al principio cuando hacía streaming, pues lo que más me costaba sobre todo pues era el tema de hablar con la gente, de la gente que me veía, porque al fin y al cabo pues son desconocidos. Yo también antes era más tímido que ahora, es obvio, porque no estamos acostumbrados a hablar de cara a tanta gente o a competir de cara a tanto público, entonces pues al principio pues sí que eres más tímido, te desenvuelves peor, pero eso sobre todo es lo que más me costaba al principio. Desde que empecé a ganarme la vida a nivel de contenido, a nivel de creación de contenido, pues es verdad que no he tenido tantos malos días como cuando antes no me dedicaba a esto y es verdad que intento que no me afecte las cosas personales a la hora de trabajar, pero es verdad que todo el mundo tiene días malos, incluso cuando tienes pocas ganas de hacer streaming, pues según va avanzando el día y vas hablando con la gente del chat o vas jugando y estás hablando con tus colegas, pues te van afectando menos y no te está dando cuenta, ¿sabes? Entonces, pues avanzando el día y vas bastante bien.